Estamos con Sergio Dawi, saxofonista, integrante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en la mayoría de su etapa, no desde el comienzo, pero sí el que grabó la mayoría de los discos. Hoy está al frente de Estrellados, en dúo con su ex compañero de Los Redondos, también Semilla Bucciarelias en el espectáculo multimedia Semidawi y con también lo que es la Cermés Redonda, con la que se juntan con los viejos integrantes de Los Redondos para revivir ese repertorio. Bueno, gracias Sergio por acercarte acá a Canal Abierto. Van a estar representándose justamente con la Cermés Redonda ahora el 7 de julio en Grub. Sí, este año encaramos, después de estar plenamente convencidos de que tenía un sentido esto de poder hacer los shows que hacíamos en la primera época de Los Redondos, respetando un poco toda esta estructura de dos entradas, los vices, y porque nos encontramos con la sorpresa de que estamos reviviendo ese espíritu en donde la fiesta pagana tomaba un cuerpo y bueno, encontramos también la posibilidad de tener como aliado a Rocambole, que nos prestó toda su imaginaria, que la vamos proyectando, porque de alguna manera vamos recorriendo casi todos los discos, casi toda la discografía, entonces un poco las imágenes estas van acompañando. Y la pieza más difícil era cómo reemplazábamos al indio, que es así, la imagen, y bueno, nos dimos cuenta que la posibilidad de invitar a distintos cantantes que tenían en su historia este haber de poder, haber cantado esos temas por ahí en la ducha, no en vivo, entonces les ofrecimos que en este encuentro donde está Semilla, Walter Cidotti, Tito Fargo, a veces el Piojo Ábalos, a veces Willy Cruz, digamos, un poco, son momentos de encuentro de Redondos y de cantantes. Entonces, ¿quiénes son estos cantantes? Mirá, tenemos por ejemplo Ale Kurz del Bordo, Nahuel Briones, Manuel Quieto, también algún cantante de tango, como Cardenal Domínguez, El Soldado, tratamos un poco de ir variando, por ejemplo, fuimos a Rosario y se sumó de cielo raso Pablo Pino y cantantes locales, entonces también es esta posibilidad de llevar el show a distintos lugares y también federalizarlo con cantantes, tenemos un cantante estable nuestro y poder también complementarlo con esto, de cantantes que tienen esos temas incorporados y le dan el plus de que los cantan de alguna manera a su forma. O sea, no es un tributo. No, no es un tributo, digamos, no queremos esto que... Con un cantante pelado con anteojos y el cante agudo. Exacto, entonces un poco respetamos los temas como son originalmente, pero con este plus de que los cantantes lo cantan a su manera. ¿Qué reciben del público o que ven que pasa en el público y qué pasa arriba del escenario entre ustedes en este reencuentro? Mirá, estamos muy conmovidos por lo que sucede. De alguna manera creo que vos hablabas de grupos tributos. Lo que estamos haciendo es hacer un tributo a la gente, a la gente que son los redondos. Entonces casi que te diría que somos parte del pobo. Y bueno, en estos momentos, como te decía antes, sentimos que tiene un sentido estar presentes y poder ser parte de la fiesta. Y por otro lado también sorprendidos por la actualidad de los temas, la actualidad de las letras que parece que están escritos hoy. Con eso hay que ver siempre si es un mérito de la letra o un desmérito de la realidad. Sí, sí, sí. Así que bueno, es lo que pasa y la verdad que... Bueno, se está dando este fenómeno de que estamos llenando a cada lugar que vamos, que vienen los micros de distintos lugares. Y bueno, era algo que durante muchísimos años, la última vez que tocamos fue en el 2001, nos dimos como 15 años para decir, lo hacemos porque el tiempo pasa y si... En el Interin estuvo esa cuasi reunión con el Indio, ¿no? Sí, bueno, pero eso fue sumarnos a su último disco donde con Walter y Semilla participamos en la composición de un tema donde él puso la letra y también pudimos ir a Gualeguaychú a presentarlo, que bueno, estuvo muy bien. Pero esto es un show redondo, ¿no? Entonces le da esta característica, este carácter y la verdad que... Decías recién esto de la actualidad de las letras, decíamos un poco esto, bueno, si es mérito de la letra, de la actualidad. Bueno, ustedes, digamos, como los redondos, en los 90 fueron una suerte de fusible social donde mucha bronca que había en la calle se terminaba materializando en los shows de ustedes y que en algún momento pasaron a estar más en la sección policiales que por ahí en la sección de cultura y espectáculos. ¿Algo de eso se transmite hoy que por ahí se vuelve a vivir ciertas tensiones? Algo de eso lo ven, y no digo traducido en violencia, pero en, no sé, por ejemplo, el hit del verano que ahora se canta en muchos lados, otro tipo de cuestiones que ustedes vean ahí. Mirá, en Rosario el otro día notamos que aparte del hit había otro tipo de consignas. Pero bueno, yo creo que es algo que va a estar presente cada vez más frecuentemente. No es algo que lo impulsamos del escenario, sino las canciones hablan de por sí y hay canciones emblemáticas que disparan el hit y disparan otras. Bueno, al tener ahí un espacio fraternal, comunitario, bueno, es algo propicio. O sea, que comentabas recién esto, cuando describías un poco de qué se trata la Kermés, que planteabas de que como Rocambole de alguna manera les dio el ok, habilitando una serie de imágenes que hay todas proyecciones, que hoy es algo muy común hoy lo del tema, es casi imposible pensar un show de magnitud de mediana para grande sin un despliegue multimedia. Vos siempre estuviste muy metido con esto, desde, no sé, dos saxos dos, me acuerdo, en sucuchos muy chiquitos. Con Semidawi tienen una cosa también donde la parte visual es importante. Bueno, es algo que sí, para mí está como muy emparentado y tengo como una necesidad que eso se vaya revitalizando y siento esta necesidad que haya una imagen que vaya complementando lo sonoro y por ahí hay momentos del show en donde no hay imagen, solamente estamos ahí los músicos, pero es a veces para sentir la falta. Y como la verdad que hay como un criterio de que esas imágenes no sean un arbolito de Navidad, que están todo el tiempo creando así una ficción y los trabajos de Rocambole son tan potentes, realmente lo sentimos como un complemento casi, te digo, que necesario. Y que estamos muy contentos también poder incorporarlo a él, porque muchas veces en los yodulos redondos no estaba presente porque estaban presentes en los discos. Sí, y en el tema por ahí en Semidawi, ¿cómo surge la parte visual? Bueno, para los que no han visto el espectáculo, un poco lo que consiste en que Semilla dibuja en una tableta digital que se proyecta en el escenario. O sea, es dibujo en vivo también, no solo música en vivo. Es dibujo en vivo. Y lo que nosotros denominamos son cuadros sonoros que en ese escenario, que es todo blanco, y yo tengo un vestuario blanco, donde permite que Semilla me pinte a mí, vamos pasando por estos cuadros que tienen distintas musas inspiradoras, a veces es un tema musical que se complementa con una expresión plástica o viceversa. Y bueno, que nos permite también esta amplitud que puede ser desde el que quiera leer una situación amorosa o si no un cuadro que tenga que ver con Monsanto o, digamos, distinta... ¿Son abstractos es la imagen? No, no, depende, depende. Hay cosas abstractas y hay cosas muy concretas, ¿no? Entonces, hay posibilidades de que él trabaje como una escenografía, donde yo estoy en un vagón de tren. Hay otras en que sí, que tal vez el caos es más abstracto, pero justamente creo que después de tantos años de estar investigando esto de la imagen, el sonido, podemos dosificar y hacer este espectáculo lo hemos paseado por todo el país varias veces y conocemos un poco los tiempos también de concentración del espectador, de la gente que viene. La música es improvisación también. Sí, digamos, todo tiene una cuota de improvisación, pero sabemos de dónde salimos y a dónde vamos. Entonces, también hay por ahí, la música tiene una melodía y después sí hay algo de improvisación. Y también hay una libertad, una libertad que también tiene el lenguaje este y también los años de estar trabajando con Semillas, que nos dan la seguridad de que nos tiramos sin red y vamos a caer bien parados porque tenemos resto de esta comunión. Bueno, y además de esto tenés lo que sería tu parte solista, aunque estás también con Estrellados, con la banda, que estás presentando Hackeados. Hackeados, sí. Justamente acá te voy a mostrar el disco este, que es un disco que sacamos el año pasado, en donde me doy así la oportunidad de utilizar la palabra y este es el tercer disco que tenemos y lo estuvimos presentando, este tercer disco, en formato de teatro ciego, en donde sumamos al equipo un grupo de personas que conocen la técnica de estimulación en la oscuridad y bueno, la verdad que disfrutamos mucho. ¿Cómo es lo de estar tocando en un lugar que el auditorio es toda gente vendada de alguna manera? Sí, sí, sí. Digamos, muy lejos por ahí de donde arrancábamos, de esa carmás ricotera, donde por ahí lo corporal del público tiene otro peso y otra energía que te va al escenario. Sí, es algo muy particular porque en general lo visual le ha ganado espacio a todos los sentidos, ¿no? Y aquí permite durante una hora darle un lugar a los sonoros, a las sensaciones, a encontrarse con los temores que a cada uno le puede producir o no, estar en la oscuridad y sentir un perfume que tiene que ver con lo que está relatando la canción. Bueno, es también de alguna manera una continuidad de seguir experimentando, de seguir probando y utilizando distintas herramientas que a veces están muy en la mano, pero con esta inquietud de poder tener la experimentación y la diversidad en actividad, ¿no? Hackeados son una serie de postales urbanas, las canciones, cada canción está acompañada de su ilustración, que también habla mucho de este momento, ¿no?, que estamos viviendo. Un poco retomando también lo que contabas antes, hablando de las letras, en este caso son las letras que eran del indio. ¿Cómo es ahora tener que hablar de esta realidad y largarte a escribir, sobre todo cuando venías de hacer música con una de las mejores plumas, ¿no?, del rock escrito en español. Bueno, este es el tercer disco. Me encontré con este... ¿Escribías antes, digo, perdón? No, no escribía, no escribía. Justamente el otro día escuché un viejo reportaje a Horacio Guarani y contaba él que lo considero un gran compositor en un programa donde hablaba básicamente de la canción esta, Si se casa el cantor. Y él contaba que tenía la pluma muy despierta y en un día te hacía, o en un rato te hacía la canción con la letra, la música, y prácticamente no ensayaba. Bueno, lo mío me parece meritorio y aparte me asombró escucharlo con esa metodología, esas posibilidades, ese talento. Lo mío es así más como un escultor que va encontrando la palabra, que va encontrando el sentido y un poco este disco está planteado más como la banda sonora de un espectáculo teatral donde tiene una dramaturgia, donde hay un comienzo que puede hablar del comienzo del mundo, del sexo, etc. y termina con la pachamama dando también su mirada. Entonces, son cosas así. Para mí me siento un afortunado tener la posibilidad de hacerlo y me tomo todo el tiempo, digamos, no tengo a nadie que me corra. Entonces, por eso que a través de los años cuando tengo algo que decir lo llevo adelante. Pero un poco por eso también hasta más que cantante me considero un decidor de decir cuando tengo necesidad. Claro, porque el primer disco el que termina dando el nombre a la banda Estrellados inicialmente era instrumental. No, 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 tenía canciones. Pero era de la parte de dos saxos dos, era un reciclado de las... No, 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 fueron canciones. Ah, fueron siempre canciones. Sí, fueron siempre canciones y donde también de alguna manera trato de darle un espacio a toda la gráfica. También al ser una producción independiente te da permisos que, bueno, los aprovecho, ¿no? Sí. Porque vos va a haber una situación... Vos te formás de la época en la que se vendían discos, se sacaban discos, cosa que hoy está... Difícil. ...en crisis esa... Sí, sí, sí. Y quizás los independientes son los que más discos venden en proporción, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso hoy? No, bueno, en realidad creo que todavía no se ha terminado de encontrar cuál es el recambio. Hoy por hoy, en donde las computadoras ya no tienen incluido el reproductor de CD, donde está difícil encontrar en un negocio un reproductor de CD, sacar un CD y es medio cosa... Pero para mí, hoy por hoy, que te pones en Netflix o en... Digamos que no hay posibilidad de ver los créditos, no tienes posibilidad de ver las ilustraciones. Bueno, de alguna manera, hasta que no haya un recambio, por lo menos aquí el vinilo no se ha podido instalar. El vinilo era un formato también que está... Era generoso la posibilidad de transmitir imágenes, visuales, fotos... Bueno, no sé. Entonces, en este sentido, creo que muchas bandas como esta, la de los estrellados, vamos tratando de encontrar una posibilidad de no perder esto que es lo que hablábamos antes, ¿no? De... Que la música tiene un correlato, un complemento con lo visual que también le da un cuerpo a lo que uno está transmitiendo. Bien. Bueno, te agradecemos mucho la visita. ¿Repetimos las invitaciones que hay pendientes? Yo estamos en Grup, ahí en Plaza Italia con la Kermés. El sábado que viene vamos a estar en... El domingo que viene, en el emergente de la calle Acuña Figueroa, en Almagro. El viernes estamos en Tandil. Después estamos en el Margarita Sirvo presentando de vuelta Teatro Ciego. Y bueno, siempre hay cosas que van apareciendo que por ahí ya la semana que viene todo se va a... Vamos a ir a Uruguay, estamos yendo a Córdoba en julio también, a Rosario. Bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno. Adiós. A ustedes.